Mirad, a finales del año 2022, en un Hansa, en un centro de investigación veterinario, se empezaron a detectar ya los primeros casos de una enfermedad que cursaba de una manera muy similar a la tos de las perreras. Perros que tienen fiebre, perros que están apagados, perros que moquean, perros que, si no los tratas, desarrollan una neumonía y si son perricos de una edad avanzada o perricos muy jóvenes, el animal puede morir. Pero no era una tos de las perreras como las habituales. Las habituales, pues bueno, es una enfermedad que el animal responde al antibiótico y, pues, dándole una doxiciclina, el animal tira para adelante. En este caso, no. En este caso, se vio que los animales empeoraban, empeoraban, empeoraban y pasaba de ser una aparente tos de las perreras habitual a ser un problema respiratorio tremendamente grave y mucho más mortal, con fiebres mucho más altas, con mucha más neumonía, con animales que se nos salvaban, etcétera, etcétera. Esto fue, como os digo, a finales del año 2022 y no había muchos casos. Ha pasado 2023 y en este último tercio, estas últimas semanas, el problema se está acelerando y muchísimo. Y hay tres estados afectados. Posiblemente hayan más. Posiblemente esté ya por todos los Estados Unidos. Lo único que ocurre es que, de entrada, como puede parecerse mucho a matos de las perreras, el veterinario habitualmente no lo detecta. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando aquí? Pues nos encontramos lo mismo que en el año 2022, pero en muchos más animales. Animales con mucha fiebre, animales que no responden al antibiótico, etcétera. ¿Cuál es el posible agente causal? Pues en este centro de investigación de Neum Hamster y en la división o en la parte de veterinaria del CDC, se ha estado analizando y no se han encontrado los virus habituales que pueden afectar al sistema respiratorio, ni ADN ni ARN. Tampoco se han encontrado las bacterias tradicionales de los problemas respiratorios. Sí que se han encontrado en un 80% de los animales que han fallecido restos de ADN de micoplasma. El micoplasma no es ni una bacteria ni es un hongo. Es, digamos, como un híbrido entre bacteria y hongo. Y os puedo decir que el micoplasma cuesta mucho, pero sí que responde algo a los antibióticos. Lo que ocurre es que muy posiblemente esta enfermedad sea un síndrome. Es decir, que haya por una parte micoplasma y que al mismo tiempo los animales se nos infecten también por un virus. Entonces, claro, la mayoría de perros, aquí se explica, que no respondan del todo bien a un antibiótico, como pueda ser la dosisciplina, porque también hay un virus, etcétera, etcétera. Tocando de pies a tierra, vosotros qué tenéis que hacer. Pues lo más importante, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, Si sois propietarios de perros, que sueleis dejar a vuestro perro en un centro de tipo hotel para perros, guardería y demás, no lo hagáis. No lo hagáis. Evitar la convivencia de vuestro perro con otros perros. Los casos más graves se han visto en centros de este tipo, centros que recogen animales de diferentes puntos, de manera transitoria. No es un albergue de, no es un refugio de animales, sino que son simplemente empresas que dan este servicio. Evitar también en todo lo posible el que el animal se junte a la hora de pasear por el parque con muchos otros animales en espacios reducidos. Todo parece indicar que la enfermedad se transmite por vía aerógena. Porque de hecho se han hecho también pruebas de COVID. El COVID se aísla, hoy en día se aísla con mucha facilidad en los perros. Tampoco se ha visto el virus COVID, porque fue una de las primeras sospechas. Pero casi seguro que se transmite la enfermedad de una manera muy similar. Yo he estado hablando con compañeros de la antigua Pfizer, veterinarios americanos, y un poco como una recomendación, un extra label, es decir, algo que no tenemos pruebas de que pueda funcionar, teórica sí, pero pensamos que puede ser una muy buena ayuda, es vacunar a los perros, me refiero solamente en Estados Unidos, y como medida de prevención frente a la tos de las perreras, pero cuidado, única y exclusivamente con la vacuna que se aplica de manera intranasal. Las demás no valen, no valerían para nada. Este tratamiento está, digamos, esto ya lo están probando varias personas y parece que podría ser una medida preventiva. Lo que hace es que el sistema inmune del perro ponga defensas en el punto de entrada del virus. Si nosotros hubiésemos tenido en humana, y de hecho aquí en España se quiso desarrollar, la vacuna del COVID vía intranasal, no hubiésemos tenido ni la décima parte de mortalidad. Interesa que la respuesta inmune esté en el punto de entrada. Y esta vacuna, aunque no es con el virus que posiblemente esté afectando, ni con las bacterias que estén involucradas en este nuevo proceso, sí que hacemos o sí que conseguimos que el sistema local de inmunidad a nivel respiratorio esté más activo. Esto, si vivís en alguno de los estados, porque esto está saliendo muchísimo en prensa en Estados Unidos, más afectados, puede ser una vía de prevención. Esta vacuna es muy segura y, ya os digo, no es la solución al 100%, pero puede ser como un estimulante a evitar el contagio de vuestro perro. Seguiremos informando cuando tengamos más datos, os seguiré manteniendo al día, pero creía que, debido a que no seguís tanta gente de los Estados Unidos, que estuvís al corriente de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. ¡Chao!